Los puertorriqueños, antes de la invasión norteamericana en 1898, a nosotros se nos había reconocido la ciudadanía española, que era una ciudadanía de carácter constitucional dentro del sistema monárquico constitucional español. Una vez se da la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, parte de los debates en el Congreso de los Estados Unidos fue si a los puertorriqueños se les iba a extender la ciudadanía de Estados Unidos o si por el contrario nos iban a denominar con algún otro término, por decirlo así, porque se han utilizado distintos términos, nacionalidad, ciudadanía, súbditos, nacionales. Cuando nosotros hablemos de 1898, ¿qué éramos nosotros? ¿Quiénes éramos nosotros? Jurídica y políticamente éramos españoles, esa era nuestra condición, la de nuestros padres y nuestros abuelos. Claro, ya nos identificábamos regionalmente y para muchos nacionalmente como puertorriqueños, pero igual que en el Estado español y al día de hoy hay catalanes, andaluces, navarros, gallegos, asturianos, extremeños y de todos esos otros grupos que en realidad son naciones dentro de un Estado político. Cuando llega la soberanía norteamericana a Puerto Rico, el Congreso de Estados Unidos se atribuye, en virtud del Tratado de París, la autoridad de determinar cuál es nuestra condición política sin consultarnos a nosotros. Y es curioso porque determinaron por ley, que es la ley Foraker de 1900, que la condición nuestra como persona política y jurídica es que somos puertorriqueños. La ley Foraker establece una ciudadanía de Puerto Rico, que es una ciudadanía que no tiene reconocimiento internacional y establece que todos los puertorriqueños que salgan de la isla a algún sitio, pues van a estar bajo la protección de los oficiales consulares de los Estados Unidos. La ciudadanía no es otra cosa que el vínculo político entre una persona y un Estado organizado, un Estado político bajo una constitución. Y no es lo mismo que nacionalidad. Y eso es una cosa que debiera explicarse, como en cualquier otro país civilizado, en las escuelas, porque es un concepto básico de la organización del país. Y entonces, dentro de todo ese concepto de lo que es un ciudadano, el gobierno de Estados Unidos decidió, debido a la idiosincrasia de nosotros los puertorriqueños, como un pueblo distinto, independiente al de los Estados Unidos y al de España, reconocen la ciudadanía puertorriqueña. Y eso se da en la ley Foraker en el 1900, en la sección 7 de dicha ley. Eso es una sección que todavía está vigente en las leyes de los Estados Unidos. Una persona es lo que es desde que nace, por ser hijo de sus padres o del grupo social al que pertenece. No importa incluso dónde nazca, porque sigue siendo la persona que es y del grupo familiar, étnico, nacional al que pertenezca. Quiere decir que en ese momento todavía había algún tipo de limitación en el proceso migratorio, porque no éramos ciudadanos de los Estados Unidos. Como era la primera vez que tenía colonias o territorios fuera de sus fronteras nacionales, tenía que empezar a delinear la manera en que iba a gobernar esos territorios. Y aunque en el Tratado de París estaban contenidos unos aspectos en la medida en que el día a día llevaba al cuestionamiento del Estado legal, eran los tribunales los que tomaban decisiones al respecto. Por supuesto, Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Los casos insulares establecen el famoso dictum de que Puerto Rico no es parte de, pero pertenece a los Estados Unidos. Parte esencial de la noción, lo que se discuta en esos casos, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú no quieres incorporar? Las playas, los cocos, las montañas, las vacas. ¿Qué es lo que tú no quieres incorporar? Lo que tú no quieres incorporar es la gente. La base del territorio no incorporado es negarle ciudadanía norteamericana a estos nuevos sujetos coloniales. Y claro, eso tiene toda una serie de consecuencias políticas constitucionales en Estados Unidos que se venían discutiendo desde antes de la hija del 98. No, 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 no. No, 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 no. La científica de los exiliados. La bienvenida. Her mild eyes command the air-bridged harbor That twin cities frame Keep ancient lands your storied pomp Prize she with silent lips Dadme a vuestros cansados A los pobres Your poor A vuestras masas agolpadas Anhelando respirar en libertad Breathe free A los desdichados, rechazados rebosantes en sus playas Enviadme a estos, los desamparados A los atormentados Yo levanto mi faro junto a la dorada puerta Emma Lazarus Y uno de los casos clave que tienen que ver con la migración precisamente Es el caso de Isabela González vs. Williams, 1904 En que una mujer de origen puertorriqueño Decide viajar a los Estados Unidos Y es detenida En las autoridades Por las autoridades de migración Porque no tiene documentos de ciudadanía Y luego de revisar los papeles Se va a las autoridades administrativas Al tribunal Y el tribunal finalmente decide El tribunal supremo de Estados Unidos Que esta persona Aunque no era ciudadana americana Y era ciudadana de Puerto Rico Seguía siendo considerada como National or subject Nacional o súbdita De Estados Unidos Sujeta a su protección diplomática Y que por ende tenía libertad de movimiento Entre el territorio de Puerto Rico Y el territorio de Estados Unidos Eso no resuelve el problema de ciudadanía Pero claramente establece Que los puertorriqueños Pueden viajar a Estados Unidos Sin necesidad de tener visa Ni pasaporte The hours passed quickly And around two in the afternoon I boarded the boat The famous Coamo Which made so many trips From San Juan to New York and back I did not want to lose A single breath Of those final minutes In my country Perhaps the last ones I will ever have When the first day dawned Even those who had spent Their whole trip Cooped up in their cabins Showed up on deck We saw the lights of New York Even before the morning mist rose As the boat entered the harbor The sky was clear and clean The excitement grew the closer Where we got to the docks We recognized the Statue of Liberty In the distance Countless smaller boats Were sailing about in the harbor In front of us Rose the imposing sight of skycrapers The same skyline we had admired So often on postcards Many of the passengers Had only heard talk of New York And stood with their mouths open Spellbound Finally the cuamo ducked At the Hamilton Pier The establishment of cigars And tobacco Particularly in that city And in other places Like Tampa Or Cayo Hueso But especially in New York For the Puerto Rican case Atrajo entonces Un núcleo de trabajadores diestros Que habían sido desplazados A la industria tabacalera En Puerto Rico Son los casos De Bernardo Vega Jesús Colón Y su hermano Joaquín Colón Luisa Capetillo Son algunos de los nombres Que vienen a la mente aquí La pregunta es ¿Por qué no midieron En mayores números? Y es que Isabel González No resuelve un caso Que es que Si bien los puertorriqueños Eran ciudadanos Sin estado En Puerto Rico Su situación No cambiaba En los Estados Unidos Porque no podían Convertirse en ciudadanos Porque las leyes De naturalización Entonces Eran muy restrictivas Por cuestiones de raza Etcétera Etcétera O sea Que a un migrante De Estados Unidos Ibas a ser Una persona sin estado Como tanto saben Los europeos Que les han cambiado La frontera No alteran Que esa persona Siga siendo italiano Checo Montenegrino Polaco Aunque le cambien Las fronteras De su país La ciudadanía Es un vínculo Con un estado político As soon as I assured myself Of a job At the cigar factory I enrolled In a public school On 86th Street Of First Avenue The other students Were mostly Hungarians And Germans The class Was taught By a little teacher Of Irish descent One night She talked Of the advantage Of being A United States Citizen And how to go About becoming One How can I Become an American citizen I asked She replied That you just Have to follow The step She had outlined I responded By pointing out That unlike Our Hungarian And German Classmates Puerto Ricans Do not really Have any citizenship Outside of Puerto Rico Our natural Citizenship Is not recognized Without any Citizenship To give up It would seem Pretty hard For us To become Americans And in Puerto Rico Desde Que Llegó La soberanía Norteamericana Sobre Nosotros Hemos Tenido Esa Grave Confusión Porque Además No Entendemos El sistema Constitucional Norteamericano Nos creemos Que Estados Unidos Es Un País Bueno Es Un País Sí Pero Organizado Desde su Origen Y Mantiene Rasgos De Federación De manera Que para Nosotros Todavía Parece Imposible Entender Que cada Persona En Estados Unidos Tiene Dos Ciudadanías La De Estados Unidos Que la Tienen Todos Desde La Guerra Civil De 1868 Y La Del Estado Donde Tienen Establecido Su Domicilio De manera Que Esa Es Otra Cosa Que Debiéramos Saber Para Entender Todo Lo Que Quiere Decir Ciudadanía Y Qué Significa Para Nosotros A Bit Fluster The T-shirt Could Only Restate What She Had Said Before That You Just Have To Give Up Your Own Citizenship Follow The Steps And There You Have It And It Was The Same For Everyone Who Was A Resident Of The United States Yes For Everyone I Said Except Puerto Ricans Esa Ciudadanía De Puerto Rico Que Es Recoger Una Realidad Cultural Y Nacional Social Y Convertirla En Realidad Política Y Jurídica No Ha Sido Derogada Nunca Cuando En 1917 El Congreso De Estados Unidos Legisla Para Organizar El Gobierno De Puerto Rico Por Segunda Vez Lo Que Se Llama Una Ley Orgánica Colonial En Este Caso La Jones No Derogó Todos Los Artículos De La Ley For Aquel De 1900 Sino Solamente Aquellos Que Tenían Que Ver Con La Organización Del Gobierno Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Y Añadió Algunas Cosas Sobre Poderes Políticos Y Jurisdicción Y Entonces Determina En Esa Ley Que Los Ciudadanos De Puerto Rico Serán Tenidos Por Ciudadanos De Estados Unidos De Ahí En Adelante A Menos Que Tomen Un Juramento Rechazando Esa Condición Con Lo Cual Estamos Ante La Situación Jurídica De Estados Unidos Que Es La Doble Ciudadanía Porque Aclara La Ley Estos Y Los Ciudadanos De Estados Unidos Que Establezcan Su Domicilio En Puerto Rico Constituirán Un Cuerpo Político Que Se Conocerá Como El Pueblo De Puerto Rico Como Un Tipo de Ciudadanía Constitucional Por eso Que Escuchamos Hablar De Ciudadanía De Segunda Clase Y Hasta De Tercera Clase Es Que La Ciudadanía De Estados Unidos Que Tenemos Nosotros Los Puerto Riqueños Básicamente Equivale Al Concepto De National Or Subject Nosotros Seguimos Siendo Súbditos Al Día De Hoy De Los Estados Unidos Un País Que Se Autoproclama Ser Una República Y Donde Definitivamente Los Puerto Riqueños Al Día De Hoy Seguimos Siendo Considerados Como Súbditos De Los Estados Unidos Tal Y Como Nos Consideraban A Principios Del Siglo XIX La ley Jones Hay que Verlo En el Contexto De La Primera Guerra Mundial Hay Historiadores Que Mencionan Que Eso Se Da Porque Estados Unidos Necesitaba A Los Puerto Riqueños Para La Guerra Hay Otros Historiadores Por Ejemplo María Eugenia Stades Que Ha Trabajado Sobre La Teoría De Que En Realidad La Importancia No Era Los Puerto Riqueños Que Iban A Guerra A Luchar Sino Preservar La Base Preservar La Base En El Sentido De Que Si Se Daba Una Invasión Por Parte De Alemania A Puerto Rico Estados Unidos Podía Reclamar Que Vivían Ciudadanos Estadounidenses En El Territorio La La Ciudadanía Americana Había Sido Una Especie De Válvula De Escape En El Inicio Del Éxodo De Puerto Riqueños Hacia Nueva York Entonces Movidos Por Un Espíritu De Superación De Rosadas Esperanzas Ahora La Emigración Daba La Ilusión De Una Estampida De La Furia De Un Río Que Se Desborda Las Compañías Navieras Hicieron Su Agosto Duplicaron Y Triplicaron El Precio De Los Fletes Sin Aumentar Los Salarios De Sus Empleados O Mejorar Las Condiciones Del Pasaje Su Misión Parecía Ser La De Extraerle El Último Centavo Que Habían Escarbado Aquellos Seres Cuyos Semblantes Llenos De Ansiedad En Las Oficinas De Pasaje Eran Los De Unas Ánimas Tratando De Salir Del Purgatorio Cuando yo Sarpé El Día Siete Del Mes De Mayo Del Año 1917 En El Viejo Vapor Coamo De La New York And Puerto Rico Line Estábamos En Plena Guerra Mundial Viajábamos A Oscuras Durante Toda La Noche Estaba Prohibido Encender Ni Un Fóforo La Tripulación Particularmente La Oficialidad Nos Corría De Un Sitio Para Otro Más Precipitadamente Que De Costumbre Nuestros Ojos La Mayor Parte Del Tiempo Estaban Fijos En El Horizonte Y Cualquier Objeto Flotante Nos Parecía Ser El Periscopio De Algún Submarino Teutón O La Silueta Del Karl Rue Aquel Crucero Alemán Ya Famoso Por Sus Múltiples Encuentros Llegamos A La Ciudad De Nueva Brooklyn Osea Kings County Brooklyn Fue El Único Punto Donde Desembarcaban Los Primeros Miles De Puerto Riqueños Joaquín Colón Llegan A Estados Unidos De 12.000 A 13.000 Puerto Riqueños A Ocupar Las Posiciones Que Habían Dejado Los Estadounidenses A La Hora De Irse A La Guerra Osea Que Eso Es Un Ejemplo Muy Gráfico De Cómo Se Da Es Emigración Por Razones Económicas Y Cómo La Geopolítica También Tiene Un Papel Muy Importante A La Hora De Es Toma De Decisiones Es Un Gran Grupo De Puerto Riqueños Que Se Va En El Diecisiete I Still Remember The Name Of The Boat Es Es Carolina An Old She Painted In Funeral Black Around The Hole And In Hospital White From The Deck Up Everything Was Planned With One Of The Crew I Just Woke Up The Narrow Wooden Ladder Of Thin Timber Rungs Far Apart This Ladder Connected The Dock With The Sheeps I Think I Don't Have To Explain That I Did Not Carry A Valis Or Other Bundles With Me Just Myself The Sailor At The Top Of The Ladder Must Have Thought That I Was One Of Those Kids Always Going Up And Down With Messages To The Passengers I Was 16 Years Old As Soon I Was Inside The SS Carolina The Friend On The Crew Installed Me Uncomfortably Inside One Of The Linen Closets Banging The Door Practically Right On My Nose Time Passed The Minute Seems Like Hours The Hours Felt Like Days At Last I Heard The Clanking Of Chains As The Anchor Was Hoisted After A Little While I Listened To The Metallic Noise Of The Propellers As They Started Their Enormous Metal Four Leaf Clovers Circling In The Waters Of San One Bay Son Nacionales Lo Que Quiera Que Eso Implicar Es Bastante Confuso Pero En El 17 Los Puerto Riqueños Se Hacen Ciudadanos Los Filipinos Los Van A Ir Alejando Y Como Nacionales En La Década De Los Veinte Le Prohíben Migrar A Los Estados Unidos Así Que Para Todos Los Efectos La Ciudadanía De La Ley Jones La Decisión Del Redefinir La Ciudadanía Como El Derecho A Migrar Ahora Aunque Estés Bajo El Imperio Si No Es Ciudadanos No Puedes Migrar Que Es Lo Que Le Paso A Los Filipinos As The Sheep Dropped Anchor Alongside Brooklyn Duck And A Plank Connecting Duck And Sheep Was Securely Fastened In Its Place I Went As Shore As Unobstruusively As I Had Come Into The Boat In San Juan Bay Puerto Rico Es Es decir Que Desde 1904 Y Claramente 1917 Se Establece Una Pauta Legal Distintiva Para Los Puerto Riqueños Que Continúa Hasta Nuestros Días Y Que Va A Favorecer El Éxodo Puerto Riqueño Primero Porque No Existen Trabas Legales Para El Movimiento Libre De Personas Segundo Porque La Definición Territorial De La Ciudadanía En La Isla Y En El Continente Va A Ser Diferente Y Va A Permitir A Los Puerto Riqueños Votar Organizarse Y Tener Todos Los Derechos Constitucionales Una Vez Que Se Mueven A Los Estados Unidos Y Entonces En Tercer Lugar Esa Situación Legal Es Evidentemente Una Especie De Situación Privilegiada Frente A Otros Inmigrantes Latinoamericanos Y De Otras Partes Del Mundo Que No Tienen Ese Acceso A La Ciudadanía Que Tienen Los Puerto Riqueños Y Después El 17 El Tribunal Supremo En El Caso Famoso De Balzac Versus The People Los Puerto Ricos Decide Una Cosa Muy Importante Este Caso Se Discuta Mucho Por Las Implicaciones Que Tiene Pues La Ciudadanía No Conlleva Incorporación Por Lo Tanto No Hay Promesa De Estadidad No Todos Los Derechos Constitucionales Van A 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 Cosa Que No Se Discuten Mucho En Este Caso En Esta Decisión Que Escribe William Howard Tuff La Que Es Una Persona Muy Notable En La Historia Imperial Y colonial De Estados Unidos Que Tuff Menciona Dos Veses Que El Único Derecho Que Realmente Era Nuevo Con La Ciudadanía Del Diecisiete Era El Derecho A Migrar Y Lo Dice Dos Veces Y El Disfrutar De Todas Las Garantías Constitucionales Políticas Etc Etc Son Ciudadanos Pero Second Or Third Or Fourth Class Citizens No Son Ciudadanos Igual Como Los Demás Ciudadanos Son Otro Nivel De Ciudadanía Estamos Hablando De Una Ciudadanía Subalterna O Subordinada Eso Quiere Decir Que Puede Ser Peor Que No Ser Ciudadanos Mayo Dieciséis Mil Nueve Diecincinueve El Que Te Adjunto Para Exponer Este Proyecto Naturalmente Que Se Pueden Agregar Algunos Más Te Comunico Esto Para Que Envíes Una Carta De Presentación Para Gumpers Y Obtenga Cooperación De Ellos Cuando Le Escriba Sobre Este Asunto Esta Traducción Ningún Puerto Riqueño Patriota Quiso Hacerla No Quieren Confesar Que Hay Miseria Puerto Rico Es A Country Of One Million Three Hundred Thousand Inhabitants Eight Hundred Thousand Are Farmers And Laborers In Bad Economic Straits Due To The Unjust And Miserable Salary Paid Them For Their Laborers Naturally As A Consequence We Have More Than Three Hundred Thousand Children On Streets And Market Places Railway Stations And Docks Scattered Throughout The Island Selling Fruits Newspapers And Not Going To School Their Parents Are Launderers Kitchen And Domestic Servants And Cannot Maintain Them In Good Condition Due To The Miserable Salary They Receive And They Permit Them To Go Out And Earn Something But Instead Of Gaining They Lose Since They Do Not Get Any Teaching And Are Dirty And Ill-Fed These Laborers And These Children Of American Citizens Through Bill Jones Have Their Right To Be Educated And Attended To In Every Respect They Should Be Complete American Citizens They Cannot Be American Citizens In Truth If They Are Ignorant Dirty Unkempt And Ill-Fed In Order To Take Care Of This Situation I Desire To Build A Grand Agricultural School Luisa No Tienen Sus Derechos Pero Los Derechos Son Solamente Formalidades Si Tu No Tienes Con Que Con Con Que Este Que Que Vale Que Valen Esos Derechos Si Estás En 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 Situación De Desigualdad Que Que Me Importa Que Tengo Ciudadanía Si Estoy Bajo Del Nivel De Los Migrantes Que No Son Ciudadanos Papi Llegó A Nueva York En 1917 En Un Barco De Plátanos De Verdad Que Siempre Tienen Ese Chiste Pero Él De Verdad Que Llegó En Uno De Eso Y Él Era Uno De Cinco Hermanos Y Fue El Primero Que Se Vino Para Los Estados Unidos So Él Me Contaba Que Llegó A Manhattan Island Y No Sabía Nada 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 De Inglés Papi Era Un Rubio De Ojos Azules Pecoso Y Me Contaba Que Por Que Hace Un Año Lo Que Comía Tres V Al Día Era Ham And Eggs Because Era Lo Único Que Sabía Es Inglés Solía Al Restaurant Y Pedía Ham And Eggs Y Eso Era Lo Que Comía Todos Día Y Hubo Unos Cuantos De Ellos Que Fueron A Trabajar En Industrias Relacionadas Con El Esfuerzo De Guerra De Los Estados Unidos En Su Participación Durante La Primera Guerra Mundial In Kingsland Over In New Jersey The Work In Munitions Plant Was Very Hard Only Those Hardened By Rigorous Labor Could Stand It Really Was Much For The Soul Hands Of Tabaqueros Like Ourselves They Will Work Us For Eight Hours Without A Break Even To Do Your Private Business You Had To Get Permission From The Lead Man Of The Work Crew And He Will Only Relieve You For Short Minutes Never Before Had Expedience Or Even Witnesses Such Brutal Working Conditions It Seemed To Me That Today Was A Continuation And Combination Of All The Yesterdays Todays And Tomorrows From The Factories I Would Go To The Restaurants Looking For A Job As A Porter Or Dish Watcher At Least I Would Eat Then Be Warm In The Kitchen Sometime I Was Hired At Ten Dollars A Week Ten Hours A Day Including Sundays And Holidays One Day Off During The Week My Work Was That Of Three Men Dish Washer Porcher Busboy And And To 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 Do It Was To Be Appropriately Humble And Grateful Not Only To The Owner But To Everybody Else In Place If I Rebel Insults Or An Appointed Inuendo Or Just A Inhuman Amount Of Work I Was Unceremoniously Thrown Out And Told To Come Next Week For You Pay Next Week Meant Weeks Of Calling For The Paltry Dollars Only The Owners Relished This Next Week My Brother's Job Was To Keep The Long Cold Desolate Platforms Of A Subway Station Nicely Clean To Wash The Toilets And See That The Drunks Didn't Spoil His Artistic Browning Among His Other Multiple Little Tasks He Had To Collect All The Newspapers And Press Them Into Bails That Were Stacked At The End Of The Station For This He Got About Sixteen Dollars A Week For Working From Seven To Four In The Morning While He Worked At Nights I Worked Days So We Hardly Talked To Each Other During The Week But One Thing We Did Every Evening As I Came In Was For Me To Hand Him My Working Pants He Put Them On The Pants Still Warm With The Heat Of My Body Then He Said Hasta Mañana And Left When When Came Up 4 30 Or 5 In The Morning I Was Fast To Sleep At 7 In The Morning I Took Back My Working Pants And In That Time Particular In The 1920 There Is A Migration Important Of The Municipions In The Middle Of The Isla Particularly principalmente de Calle, Comerío y Caguas, que son los municipios principalmente tabaqueros. Aunque más tarde, prácticamente todos los municipios de la isla van a enviar un gran número de puertorriqueños hacia los Estados Unidos. You had a lot of skilled Puerto Rican craftsmen, cigar makers, people who were organized, very tightly organized in terms of unions, in terms of guilds. So it was an interesting kind of group of people. They were very different than the Puerto Ricans you see today. They were very politicized, very organized. El Morrito seemed like a university. At the time, the official reader was Fernando García. He would read to us for one hour in the morning and one in the afternoon. He dedicated the morning session to current news and events of the day, which he received from the latest wireless information bulletins. The afternoon sessions were devoted to more substantial readings of a political and literary nature. A committee on reading suggested the books to be read, and their recommendations were butted on by all the workers in the shop. The reading alternated between works of philosophical, political, or scientific interest, and novels. El Círculo Tabaquero, por ejemplo, era una organización donde los tabaqueros puertorriqueños y de otras nacionalidades se reunían para discutir ideas políticas relativas a cuestiones como, por ejemplo, el anarquismo, el socialismo. During the readings at El Morrito and other factories, silence rined supreme. It was almost like being in church. Whenever we got excited about a certain passage, we showed up our appreciation by tapping our tobacco cutters on the work tables. Our applause resounded from one end of the shop to the other. I remember times when a tabaquero would get so worked up defending his position that he didn't mind losing an hour's work. It was peace work, trying to prove his point. The main issues in these discussions centered around different trends in the socialist and anarchist movements. Puerto Ricanos que vienen aquí y trabajan como tabaqueros, por ejemplo, tienen una historia importante de envolvimiento organizativo, social, e inclusive político. The first political campaign in New York in which Puerto Ricans participated was the Alfred Smith campaign of 1918. Around 7,000 Puerto Ricans registered to vote. The majority in the first and third electoral districts in Brooklyn. A major force behind the drive was the Club Democrático Puerto Riqueño, the first organization of its kind inside the Democratic Party of the United States. It was founded and directed by two Puerto Ricans, J.B. Alonso and Joaquín Colón. En los años 20, aparecen varias organizaciones en Nueva York, especialmente que ya se perfila como el primer centro de la diáspora boricua. Organizaciones como la Alianza Obrera Puerto Riqueña, como la Liga Puerto Riqueña Hispana, un club que se llama así mismo Club de los Íbaros, grupos de carácter religioso, logias mazónicas. Próximamente se celebrará un meeting en el distrito de Harlem y quedará constituido definitivamente el Puerto Rican Democratic Club of Harlem, donde tenemos un gran número de puertorriqueños deseosos de la Unión. Las bases para esta confederación de clubes puertorriqueños fueron hechas tras largas noches de trabajo. Hago énfasis sobre este dato porque recientemente se trató de explotar ante nuestra opinión pública el asunto de la confederación de sociedades puertorriqueñas en esta ciudad como una cosa completamente nueva. Como se puede ver, a pesar de la influencia predominante del Partido Demócrata Nacional sobre este primer movimiento organizativo y federativo puertorriqueño en esta ciudad, fundamentalmente lo que atraía a los boricuas a la unificación fueron el mismo idioma, las mismas costumbres, los mismos contratiempos, el mismo dolor. Los clubes de compueblanos, entre los cuales parece que el primero era el club de caborrojeños que se funda en los años 20 en Nueva York, luego van a ser verdaderamente la espina dorsal de la comunidad puertorriqueña, prácticamente todos los municipios de la isla, tienen uno o varios clubes de compueblanos ausentes, como se le empiezan a conocer, o los hijos de Hayuya y los hijos de Utuado y así por el estilo, que todavía celebran esas identidades y lealtades regionales, por ejemplo, a través del desfile puertorriqueño-Nueva York. La principal comunidad y las principales organizaciones de puertorriqueños en Estados Unidos surgen y se desarrollan en la ciudad de Nueva York, porque allí es donde predomina esta población, pero también en Chicago, en Filadelfia, en Hartford, y prácticamente donde quiera que haya un núcleo numeroso de puertorriqueños, también producen sus propias organizaciones. Según algunos historiadores locales de Filadelfia, también cuentan de que ya los puertorriqueños, ya en 1900, 1910, del 1910 al 1920 había puertorriqueños y latinos aquí en Filadelfia. Algunos vinieron directamente, fueron transportados de la isla para New Jersey, para los campos de siembra en New Jersey. Y poco a poco esos mismos puertorriqueños de New Jersey empezaron a llegar a Filadelfia, empezaron a transportarse a Filadelfia. Mi papá llegó de Puerto Rico en el 1921, aquí en Filadelfia. Trabajó un tiempo en los talleres de tabaco, porque él era tabaquero. Filadelfia era bien grande en talleres de tabaco, Bayon, Phillies, todas esas compañías grandes estaban en Filadelfia. Y había muchos talleres también en Filadelfia, en otras áreas, como la calle Marshall Street, que ese era un mercado, como el mercado en la Nueva y Washington, de los italianos, pues esto era una mezcla de esos mismos movimientos, de verduras y esto y que lo otro, pero había talleres también de tabaco. Pero su tabaco era una cosa bien grande aquí. Pues entonces mi mamá era de Tampa y ella también era tabaquera. Su matrimonio cayó bien bueno ahí, los dos trabajaban juntos. Muchos de ellos, especialmente los tabaqueros, que era el movimiento laboral que estaba más, era más progresista en ese sentido, pues también empezaron a mudarse acá o trabajar aquí en Filadelfia, porque aquí había una... Filadelfia es una ciudad, y especialmente al principio de siglo, siempre ha sido una ciudad industrial, manufacturera. Entonces muchos de esos trabajadores vinieron aquí a trabajar en las factorías de tabaco, de la industria también de la costura, de la industria de la manufactura del papel. Y, of course, with what happened to the cigar industry, industrialization with the cigarettes, that group began to, you know, obviously lost a lot of position to where it was. Porque no hay duda que ustedes quieren a su borincan de corazón, si un guibarito y un silita triunfante, ustedes saben darle valor, lo quieren todo, lo felicitan, y lo bendicen con su calor. Borincané, la banda ya, eso sí que es un borinqueño, borincané, la banda acá, que es un deber puertorriqueño, borincané, la banda ya.